¡Va! ¡Que va! ¿Y quién será que está tocando puertas a la hora de la doce? ¡Oh, parado tú, Minerva! Hola, Carlota. Pasa, muchacha, ven. Siéntate, mujer. ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo como lagrimosa. Ay, Carlota, yo necesito desahogarme. En mi casa yo no valgo para nadie. Ese hombre con el que me casé es un ogro. Me maltrata verbal y emocionalmente, Carlota. ¡Pero eso no puede ser! ¡En ningún momento un hombre se puede maltratar a unas damas! ¡Vamos a denunciarse al desgraciado! ¡Yo no valgo nada en su vida! ¿Pero en qué loca él te hace? El otro día yo me pegué del pote del agua en la nevera. Y me comió viva. Mira, Carlota, yo ni puedo llegar a las 3 de la mañana borracha. Porque hasta eso a él le molesta. ¡Oh! El otro día me encontró sentada en la pierna de un hombre. ¡Y casi él me traga! ¿Sentada en la pierna de un hombre? ¿Y él lo conoce? ¡No! ¡Es un amigo del barrio que yo conocí ese mismo día! ¡Ah! ¡El diablo! El otro día subí una foto dando culito a Instagram. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que si yo no tengo una foto más decente. ¡Oye eso, Carlota! Ni en mi Instagram yo tengo libertad. ¡Maldito el día que conocí ese desgraciado en la iglesia! ¡Yo pensé que él era diferente! ¡Pasa el verreo, muchacha! ¡Eso no se huele así! ¡Vacá el vicio! ¡Minerva! ¡Reconcíliate con tu marido que es un hombre bueno! ¡Es una buena nada! El otro día cogí los cuantos de la comida y jugué un paré. Y nos quedamos 5 meses y ya por hecho estaba hablando pilas de disparate. ¡Pero ven acá! ¿Será que Minerva es muy moderna? ¿O será que yo soy muy inmoderna? ¡Es humanífica! ¡Minerva! Pero seguro que tú me has dicho ¡Tu marido te lo corre esto! ¡Ese hombre aunque quiere son cosas positivas para ti! ¡Bien! ¡Vaya para su casa y reconsíguese con su hombre! ¡Que ese hombre usted la ama! ¡Diablo que él nota! ¡Yo pensé que yo era tu amiga! ¡Yo no valgo nada en tu vida! ¡A la verdad que Minerva está loca! ¡No! 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 ¡No!